Derrota del Denia Futsal en un encuentro aburrido que se saldó con un único tanto para la Unión Alcoyana-Lasalle. Las numerosas bajas entre los dianenses obligaron a defender atrás. El primer y único tanto del partido fue marcado en un fallo defensivo del Denia. Fue pocos minutos antes del descanso cuando los dianenses tuvieron varias oportunidades de gol, aunque no supieron aprovecharlas. A falta de cinco minutos para el final del partido, Nata sacó al portero de jugador buscando el empate. Se dieron dos claras ocasiones de gol que no se materializaron.